En un mensaje a SIGNIS, una asociación de profesionales de la comunicación católicos, el Papa advirtió sobre los riesgos de las redes sociales. Dijo que a veces, en algunos sitios, los medios han convertido en focos de toxicidad, discursos de odio y fake news. El Papa ya ha denunciado antes las noticias falsas como un problema ético que puede herir a gente inocente. Así decía en una homilía en Casa Santa Marta en 2020. C'è un piccolo linciaggio quotidiano que intenta condenar la gente, de crear una cattiva fama a la gente, de descartarla, de condenarla. El piccolo linciaggio quotidiano del chiacchieriggio, En cuanto a los bulos, precisamente la semana pasada se difundió uno sobre la muerte del Papa Emérito Benedicto XVI. Francisco cree que la comunicación católica puede combatir las fake news y enseñar a la gente a distinguir la verdad de la desinformación. Médicos, investigadores e historiadores nos ayudan a descifrar el crimen más recordado de la historia. Por primera vez, el misterio de la cruz, desde un punto de vista científico. La muerte de Jesús. Una investigación médica. La muerte de Jesús.